Un evento que cada año con año venimos realizando el motoclub, este es el octavo evento. La sede siempre ha sido Jalapa y vamos moviendo el evento, lo vamos moviendo a los estados para promover su cultura, su gastronomía y pues todo lo maravilloso que tiene el estado de Veracruz. Esta vez lo estamos moviendo al municipio de Coatepec y lo vamos a hacer ahí el día 27, 28 y 29 de mayo. O sea, desde mañana empieza el evento. El año pasado tuvimos 800 motos registradas, este año esperamos tener mil, mil y fracción. Nuestro evento está pegado a la feria, no es el mismo evento que está pegado. Va a haber una carpa gigante y vamos a estar en el concierto de Panteón Rojocó a las 9 de la noche. Pero nuestro evento, tenemos seis bandas de rock, creo ocho bandas de rock, vienen una de Veracruz y otra del DF. Tenemos suspensión de cuerpo corporal con ganchos, lencería, body paint, paseo a caballo de body paint. El evento es octava concentración biker, así se llama el evento, de Rompiendo Reglas. ¿En qué consiste? Realmente en que hagamos del motociclismo una cultura, una cultura de unidad, una cultura de turismo y no nos vean a los motociclistas como unos malandrines, ¿no? Te ven con piel, te ven en una moto y la gente luego se saca de onda. Llegas a un lado 10 o 20 motos y dicen ahí vienen los motociclistas. No que hagamos una imagen, sino que tengamos la imagen y seamos como debe ser, motociclistas responsables. Gracias. 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 Gracias.